Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, después de tres meses de hiatus, finalmente puedo decir que Black Clover ha regresado. Así es. Madre mía. Capítulo trescientos treinta y dos, declaración final, spoilers, están aquí. No puede ser. Hace cuánto tiempo no hacíamos esto, la verdad es que estoy súper emocionada. Exacto, exacto. Si bien que vivimos otro lado de repente es porque no hemos grabado como en tres meses, ¿no? Exacto. Entonces, si este tipo de videos solo los hacíamos para los spoilers y tres meses sin grabar, pero bueno, finalmente tenemos los spoilers otra vez. Sí. Tres meses muy largos. Sí, se me pasó. O sea, sufrí, sufrí este tiempo. Sí, sí, sí. Teorizamos muchísimo, la verdad. Mira que el video más reciente, cuando se nos dijo que iba a haber un año de time skip, dijimos, hasta hay uno, capitanes. Cerca la bala, pero no. Sí, sí, estuvo. La verdad es que me emocioné con el primer spoiler del que vamos a hablar ahorita, pero no, todavía no son capitanes, aunque creo que están, o sea, a nada, a nada. Ahorita vamos a hablar mucho más a profundidad de todo esto. Pero bueno, sí, el capítulo trescientos treinta y dos está titulado Declaración Final. Ya Lish les explicará por qué se llama así, ¿no? Miren, que al principio al escuchar el nombre me había desilusionado. Dije, no puede ser nada de él. Sí, obvio, no. Pero ¿saben qué? Un poco sí. Sí, yo le dije a Lish, a ver, ¿yami? O sea, ¿será yami, no? Sí, sí, sí. De hecho, ni siquiera pensé en hasta, porque pues era más... Pero bueno, tiene sentido lo que pasó. Pero bueno, ahora sí, ya comenzamos con el capítulo. Lo primero que nada se nos confirma lo del time skip. Efectivamente va a pasar un año, tres meses, al parecer. Yo supongo que el rey no ha estado tranquilo, las cosas solo han estado en reparación después de todo lo ocurrido. Se nos dice por ahí más adelante que no hubo juicio con hasta porque Danmatio desapareció. Al parecer, pues no sé si lo manipularon o si murió Danmatio, ¿eh? Exacto. Cuidado porque simplemente fue fulminado. Pero bueno, comenzamos con algo muy interesante que es respecto a Lucius y Lucifer, los cuales al parecer están teniendo una conversación en el inframundo o algo por el estilo. La verdad es que es un poco complejo porque ahí se dice que están en la séptima puerta. Pero después Lucius le dice a Lucifer que en ese mundo ellos tienen el poder superior. Entonces ya no entendí muy bien lo que está pasando. Tal vez luego se aclare mucho más. Pero bueno, sabemos que Lucifer se mantiene con... Uh, yo tengo la magia más poderosa que es la de gravedad, bla, bla. Pero bueno, Lucius es el que manda ahora y él le dice, a ver, yo soy el más perrón aquí. Entonces, con respeto, mi Lucifer, que tengo tu corazón, ¿no? No sé qué es lo que planea. Ya habíamos teorizado que le iba a robar su poder, pero al parecer Lucius tiene otro plan. Va a utilizar por completo a Lucifer. Tal vez haga un pacto con él para utilizar su poder directamente. No sabemos, tal vez haga lo mismo que hizo con Astaroth, que todavía ni se sabe lo que pasó, ¿no? Entonces, va a ser interesante cuál es el plan de Lucius con respecto a Lucifer, pero sabemos que lo tiene a su merced. O sea, vemos a un Lucifer medio destrozado, tiene su corazón. Entonces, no creo que Lucifer pueda hacer mucho para oponerse a lo que Lucius quiera. Y bueno, técnicamente con esto también se nos confirma que realmente Lucifer sí sigue vivo. Una de las dudas que teníamos después de todo el arco anterior, ya que la mayoría pensaba que técnicamente había muerto al robarle su corazón. Pero bueno. Pues sí, pues se mantiene con vida Lucifer, aunque ya sabemos que no es un enemigo que aporte tanto, ¿no? Sí, o sea. Entonces, mejor que Lucius tenga el control y Lucifer aporte el poder nada más. Exacto. Pero bueno, ahora sí pasamos con una de las escenas que más me encantó del episodio. La verdad es bellísima. Sí. Y básicamente es un asta caminando hacia los capitanes, mientras lo observan algunos de sus compañeros. Ahí está Noel, Mimosa, Finral creo, y del otro lado su familia. Creo que Juno no está porque está en una misión y porque tiene envidia. Exacto, por eso. Pero la verdad es que se ve espectacular esta escena, hasta de espaldas, porque todavía no lo podemos ver en este punto, caminando hacia los capitanes. Sí es cierto, de hecho no hablamos del cambio de diseños, que realmente no hubo nada muy resaltante, ¿no? Exacto. Bueno, excepto una cosa que la verdad yo amé por completo, y es que ahora Asta lleva una especie de guante que recubre su brazo negro. Y la verdad es que se ve súper épico. Sí, sabíamos que iba a ser complicado que Asta anduviera ahí con el brazo demoníaco, porque asustaría a la gente. Entonces, la situación del guante le queda muy genial. Sí, sí. Y también me gustó mucho. La verdad es que vi Asta un poquito más delgado, no sé si es porque se hizo más alto. O porque dejó de entrenar, o algo así. O bueno, yo digo que es por la ropa que lleva, porque es como muy holgada, así que tal vez eso lo haga verse más delgado. Es que yo me acuerdo que estaba mamadísimo, o sea, tenía músculos en los músculos, y ahorita lo veo medio, se descuidó más hasta en este año, no lo sé. Y bueno, por otra parte, también hablando de Juno, la verdad es que él no tiene ningún cambio más que los colores. Porque en sí, la forma de los informes es exactamente la misma que ya habíamos visto. Exactamente, es algo curioso, ya que en el timeskip de seis meses sí hubo cambios resaltantes. Y en este timeskip, que va a ser de un año y tres meses, el doble prácticamente. Pues no hay gran cosa que resaltar, ¿no? De hecho, ves los diseños de Noel y Mimosa y todo sigue igual. De hecho, muchos querían a una Noel con cabello corto, decían que se iba a ver badas, pero bueno, no la tuvimos. Aunque otro que sí tiene un cambio más o menos resaltante es Yami, porque ahora su capa es muchísimo más larga. Básicamente se parece más al manto que tenía anteriormente cuando era joven, es decir, esa capa negra gigante. Pero pues con la forma de su anterior manto, es decir, que está deshecho de una parte. Y se ve súper épico, la verdad. Pero bueno, ahora sí regresando con los spoilers, algo que llama la atención es que, bueno, en primera instancia se habla de que el rey mago no está ahí para la ceremonia de Asta. Cosa que justifican porque, pues, Julius siempre se escapa por ahí y le gusta transformarse en otra gente. Entonces, pues, no hay tanto problema de que no esté en la ceremonia, aunque es reconocimiento para Asta por lo que debería estar. Pero bueno, por otro lado, Kaiser, no sé qué pasa aquí que no está Kaiser entre los capitanes. A ver, todos los capitanes están reconociendo a Asta y Kaiser God, que es el capitán, ¿no? Pero no se encuentra, no sé qué pasa, supongo que él ya es, no sé, otro rango superior a todos ellos. Es el supercapitán o algo así. Porque no está, o sea, ¿qué pasó? O tal vez sigue muy herido por después de haber enfrentado él solo al Majin. Claro, claro. Casi lo derrotan, ¿no? Sí, sí, un año. Un año herido. Un año herido. Es verdad. Bueno, no sé qué habrá pasado ahí, la verdad, pero se olvidó de Kaiser, Tabata, o va a justificar de alguna manera. O tal vez Kaiser no está de acuerdo con el ascenso de Asta, no sé, tal vez es de los capitanes que está en contra, él no lo vio en acción. Y sí vio al diablo gigante que salvó el reino, entonces tal vez le tiene miedo al diablo, no está de acuerdo. Como Kaiser es anciano, tal vez sea algo conservador. Ah, eso podría ser. O se le olvidó a Tabata, también. También, es un pequeño detalle que podría ser, ¿no? Pero bueno, hablando un poco más del ascenso, algo que me llamó la atención es que, bueno, sabemos que hay varios niveles de Caballeros Mágicos, ¿no? Hasta al parecer apenas ascendió a Caballero Mágico Superior. Dirás, ¿qué es esto? Eso es como el tercer nivel de Caballeros Mágicos. ¿Por qué? Porque después del superior, que es el que está hasta ahorita, está el Gran Caballero Mágico, que es donde está Juno. Y ya después está Rey Mago, ¿no? Esos son como los niveles. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Lo sé. ¿Por qué no suben a Tabata? Exacto, exacto, no me salían las palabras. ¿Qué demonios están? A ver, ¿qué necesitas para subir a Gran Caballero Mágico? O sea, salvar el continente, ya, ¿no? O sea, o como Juno, hacer 30 misiones sin relevancia, creo que eso es lo que tienes que hacer. Si salvas el continente, te cuenta como una, ¿no? Venciste a Lucifer, un logro, pero ahí Juno encontró a 10 gatos, eso vale 10, ¿no? Claro. Entonces, pues no, eh... No sé, es que, a ver, se supone, supongo que tal vez en su razonamiento dijeron, no, se va a ver muy raro que lo subamos hasta por allá, a pesar de que sobrevivió a la guerra más grande que hemos tenido y técnicamente fue el salvador de todos, pero se va a ver muy raro, no sé si fue eso. A ver, pero a Juno lo subieron. Pero Juno ya estaba en el rango que estaba hasta. Y fue en seis meses. En seis meses Juno subió del rango que estaba hasta a Gran Caballero Mágico. Y hasta no pudo subir en un año, o sea, sí subió, ¿no? Porque es Caballero Mágico superior, pero no manches, mató a Lucifer. Está bien, o sea... Supongo que sea, o tal vez esos no son méritos para el trébol también, ¿no? Porque dice, a ver, salvaste aquel reino, tenía... Bueno, también salvó este, ya me acordé. También, también, de un maíz gigante. Exacto. Lo hizo el rey mago, el primer rey mago, ¿no? O sea, bueno. Es cierto. Ni siquiera le pudieron dar el de Gran Caballero Mágico. Sí, no sé, o sea... Esto hay... Voto por voto, Casilla por Casilla. Pero bueno, supongamos que es un reconocimiento super god y no sé qué, ¿no? Aunque ya me gustaría, la verdad, que le hubieran dado el rango más alto. No, rey mago, obviamente, pero sí un... O sea, el rango antes del rey mago. Exacto. El mismo era el de Juno ya. Pero bueno, sabemos que había problemas con Asta por lo de la aceptación, que... De hecho, ahorita vamos a hablar de eso porque tiene una plática con Fuego León que le dice, bueno, hay gente que todavía duda respecto a tener un diablo, ¿no? Entonces no es tan fácil como ascender a Asta. Tal vez ese sea también de los problemas. Pero aún así, Fuego León reconoce mucho el poder de Asta. De hecho, algo que también se comenta, se platica un poco, creo que lo dice Asta, es quién será el candidato para rey mago. Supongo que después de lo que pasó con Julius, sabemos que la gente se dio cuenta de que ya no tiene su poder. Pero en un año no han elegido a otro. Entonces, se están tomando las cosas con mucha calma. Creo que no sé lo que lo dice. Pero los candidatos eran Nocel, Fuego León y Mereo. Y miren, ya saben nuestra opinión. Pero yo, siendo sincera, para que les quede claro, yo diría que debería de ser Mereo. O sea, más que nada por los méritos que hicieron justo en la batalla contra Lucifer, ¿no? O sea... No, y en general... No sé. Bueno, sí. O sea, lo que siempre hace Mereo contribuyendo en las guerras. O sea, la única digna y que creo que la mayoría... Bueno, al menos yo no me ofendería es que Mereo fuera reina maga. De ahí si pones a Fuego León o a Nocel, permíteme, pero manchas el título. Es que, o sea, me caen bien. Me caen bien porque hasta me gustaron sus diseños ahora. Pero es que no hicieron nada en la guerra pasada. Son dos capitanes que solo estaban ahí y medio ayudaron. Pero no hicieron nada realmente resaltante como para que realmente tomen el puesto de rey mago. Así que, sinceramente, si ponen alguno de ellos dos, me sentiré muy ofendida. Pero bueno, este... ¿Qué más podemos hablar de esto? Al parecer... Ah, bueno, hay una escenita por ahí en la que Mimosa y Noel se ponen súper rojas por algo que se dice. No sabemos qué será, sobre qué frase, pero no. Yo supongo que por ahí... Es que vi la escena de hasta caminando justo donde está en medio Fuego León y Nocel. Y dije, a lo mejor... Y por ahí dijeron, este rango ya te permite casarte con la realeza, ¿no? Pues nos sentiríamos dignos de que formaras parte de nuestra familia. Y ya las dos. Que sea... Hasta Vermilion o hasta Silva. ¿Cuál será mejor? Silva Vermilion y volvemos... Silva Milion. Silva Milion, perdón. Unificamos otra vez el apellido, ¿no? Claro, como dicen. Sí, sí, sí. Podría ser. Team Aren Forever. Pero bueno, básicamente, esto es lo más importante de la reunión de hasta. Se le da su reconocimiento. No es lo que yo esperaba. Ya quería que lo nombraran capitán. No sé si podría ser vicecapitán, tal vez. Sí. Esto ya lo veremos tal vez en próximos meses. Pero ya sería más que nada decisión de los Black Bulls y de Yami, ¿no? Ajá, ya eso es particularmente. Y pues bueno, eso es básicamente. Que mira, me sorprendería que en un año no lo hayan vuelto vice. Pero bueno, podría ser. Pero bueno, ahora sí hemos llegado con el momento que todos estábamos esperando. Es decir, el Yami por Charlotte. Y muy bien. Primero que nada se nos explica que al parecer Yami en todo este tiempo ha estado pensando por qué Charlotte se aleja tanto de él. De hecho, en la misma escena en donde están los capitanes es muy gracioso porque Yami está en una esquina y Charlotte está hasta la otra. O sea, ella dice, no, yo no me voy a juntar con Yami ya. Y bueno, obviamente después de todo esto es que Yami dice, porque me ignora, ¿no? Ha pasado un año y no me habla. Y es ahí en donde Finral después de un año le dice, oye, ¿sabes qué? Pues que Charlotte se te declaró en la guerra. Por eso tal vez no te habla. Y entonces es ahí en donde Yami ya comienza a reflexionar. Y de hecho hay una escena que sale unos spoilers en donde Yami va al baño justamente a pensar si es que Charlotte realmente está enamorado de él. Y madre mía, o sea, yo me emocioné mucho con esto. Porque es cierto que uno de los puntos que menos me gustó realmente fue el hecho de que Yami no escuchara la declaración de Charlotte. Más que nada porque ella realmente reunió el valor para decirlo, ¿no? Y que él no la escuchara fue terrible. Pero Finral, uno de los mejores personajes, claro que sí, es el que interviene para que Yami por fin se dé cuenta. Y esto incluso ayuda a mejorar ese momento del arco pasado. Por lo que sí, creo que ahora lo que vamos a ver es que Yami realmente haga algo para responderle a Charlotte. Y tratar de que ella lo deje de ignorar, ¿no? Y bueno, finalmente Finral hace algo bien, ¿no? Exacto. Algo que rescatar de Finral que, bueno, desaprovechado. Gracias a él. Pero bueno, aportó a la historia. Sí. Creí que iba a ser Vanessa, pero pues no se animó, ¿no? No quiso decirle a Yami. Un año pasó y ya Finral dijo, no, ya, hay que decirle a Yami. Sí, sí, ya, ya, no seamos ganas. Y otra cosa que quiero decir es que Yami se lo está tomando en serio. ¿Por qué? Porque va a sentarse al baño. O sea, estas son decisiones fuertes de Yami. Se nota la seriedad. Entonces, Yami lo está contemplando. La verdad es que es una escena gloriosa. Claro que sí, me encanta. En serio, Black Clover tenía que regresar así. Yami en el baño. Una viñeta de Yami en el baño. Eso casi debería ponerlo en la miniatura. Lo malo es que no tenemos el coloreo, pero es que eso es miniatura. Eso sí es cine, ¿no? Exacto. Yami en el baño, glorioso, glorioso. O sea, eso es Black Clover. Sí, sí, sí. Ya, no puedo decir más. Perfecto. Seguimos. Pero ojo que las declaraciones y el ship no terminan aquí, chicos. Porque pasa otro momento muy súper importante para los ships. Y esto es la declaración de Asta hacia la hermana Lily. Y me van a decir, sí, pero esto es normal. Es de todos los días cada vez que Asta ve a la hermana Lily. Pero ojo, aquí sucede algo por completo diferente. Ya que en esta ocasión, una vez que Asta se le declara a la hermana Lily, ella le contesta que considera Asta como de su familia. Algo así como un hermano menor. Y para la sorpresa de todos, Asta por fin reconoce este rechazo diciendo, he entendido, sin embargo, yo no podía rendirme. Pero entiendo que no puedo cambiar los sentimientos de las personas. Es por eso que por favor quiero que sea testigo de mi juramento inmutable. Seré el rey mago. Y de esta manera es como finalmente tenemos uno de los mejores momentos en todo el cap. Ya que es algo sorprendente que por fin Asta haya aceptado el rechazo de la hermana Lily de una manera tan madura. Madre mía, cómo ha crecido nuestro muchacho. En verdad, es un momento que me encanta y que ya esperaba ver. Sabía que en algún punto esto tenía que suceder. Y me parece que está hecho de una manera magnífica. Ya que incluso me gusta cómo es que Asta reconoce que no puede cambiar los sentimientos de las personas. Es decir, está respetando los sentimientos de la hermana Lily. Y eso es magnífico, bellísimo. La verdad, te amo a Asta en este punto. Así es, todos los team Sister Lily hemos perdido. Hay que admitirlo. Asta debió entrenar un poco con Shinra, el de Fire Force, la verdad. Porque él sí lo logró. Pero Asta al parecer no puede ligar monjas. No puede ser. Pero bueno, la verdad es que sí. Hablando de lo que tú mencionas. La evolución y desarrollo de Asta que aporta esta escena es increíble. Asta reconociendo y aceptando que no va a ser posible. Pero tampoco sintiéndose triste porque él entiende los sentimientos de la hermana Lily. Es decir, no es que no te quiera o no te ame. Es que te veo como mi familia, como mi hermanito menor. Imagínate qué turbio, ¿no? Sí, no somos del norte. Entonces no es posible esto. Exacto. Pero la verdad es que me encantó esa escena, sí, muy bien el rechazo. Creí que por ahí se iba a dar algo de, no sé, Asta llorando porque lo rechazaran. Pero no, creo que bastante maduro Asta para esto. Sí, sí, sin duda. Y obviamente sabemos también que la mayoría, bueno, no la mayoría, un grupo selecto comenzó a festejar después de esto. Porque sí, el hecho de que Asta acepte los sentimientos de la hermana Lily quiere decir que está abierto a otras cosas. Y estas otras cosas, pues son Mimosa y Noel, que son las candidatas Alfa, ¿no? De ahí podrías decir Nero, Rebeca, este, Sally y todo el área. O sea, todavía hay varias candidatas, ¿no? Pero las principales son Mimosa y Noel. Y que se van a seguir peleando hasta el final, ¿no? Vamos a ver cuál se queda con Asta, que van a, van a pelea, va a haber una muerte, una pelea muerte por Asta ahora que ya está libre, que ya él puede decidir. Entonces, muy buena la idea, ¿no? Va a estar, va a estar bastante genial ver cuál es la decisión de Asta después de esto. Pero bueno, era un momento que teníamos que ver y pasó en este capítulo, dejándonos abiertas las posibilidades a muchísimas cosas interesantes. Pero bueno, Liz, ¿cómo terminó esto? Y es que las cosas, a pesar de que todas estas declaraciones son tan geniales, no van a ser del todo buenas, ya que sucede algo totalmente inesperado para cualquiera. Es decir, Lucius aparece frente de Asta y la hermana Lily, diciendo, felicitaciones, has llegado al punto final. Algo que sinceramente es súper sorprendente y yo no sé cómo es que ahora tenemos a Lucius después de estar todo el día encubierto y desapareciendo. Pero de repente apareciendo frente a Asta y la hermana Lily como si no le importara nada más. Obviamente esto significa que probablemente ya ha terminado su plan y directamente va a comenzar el ataque o algo así. Ya que si no me resulta muy raro que de repente diga, oye, mira, soy yo el malo. De hecho, eso espero que lo justifiquen muy bien. ¿Por qué? Porque justamente cuando teorizábamos y hablábamos, dijimos, vamos a ver cómo descubren a Lucius, Julius. ¿Por qué? Porque se ha mantenido en secreto por muchísimos años y nunca nadie se dio cuenta a excepción de Dan Matthew. Entonces va a ser muy difícil que los genios de Yami o Asta lleguen a descubrirlo. Sí, sí. Por lo que probablemente él va a exponerse, ¿no? O tal vez alguien intelectual llegue a descubrirlo como Nach o Sora o algo así. Pero realmente, o sea, en el primer capítulo llega y se presenta con Asta. Esto es bastante extraño a menos de que le diga Asta yo soy tu padre. Exacto. O también, en principio creo que Asta no se va a poner muy alerta porque, a ver, te des toda la cara de Julius. Entonces va a decir, oh, ¿es usted rey mago? ¿Qué le pasó? ¿Por qué el cabello está diferente, no? No creo que Asta lo tome como una amenaza a menos de que logre percibir por ahí que tiene poder demoníaco o algo así. Pero de primera instancia Asta va a estar muy tranquilo. La pregunta es, ¿qué planea Lucius? ¿No? Sí, exacto. Algunos teorizaban algo muy, muy fuerte. Es decir, que al aparecer frente a ellos dos, Lucius termine por asesinar a la hermana Lily. Sí, algo que me parece genial, debo decirlo. O sea, sería un golpe súper fuerte y épico. Pero no sé si realmente llegue a pasar, me parece muy loco. O sea, es como, a ver, solo provocarías a Asta, ¿no? O sea, no sé si es positivo. No estamos en Chainsauman, por favor. Imagínate que dice Lucius, tu trabajo ha terminado, Lily hizo gratis. Y yo, ¿qué es la quinta, hermana, Socrates? O sea, que no sabemos todavía, a lo mejor por ahí Lucius mandó a la hermana Lily a cuidar a Asta, ¿no? Sí, no lo sabemos. Que no lo sabemos, que es todavía muy sospechosa. Y con eso de que Lucius lava cerebros o algo así, a lo mejor y sí, él fue el que la manipuló y la envió ahí. Pero bueno, el próximo capítulo va a ser bestial, este capítulo fue increíble. Hay muchas posibilidades con respecto a Lucius, pero las cosas comienzan a moverse. Ya vimos por ahí interacción con Lucifer, yo creo que sí o sí va a ir por Belzebú. Pero bueno, chicos, de esta manera terminan los spoilers. Recuerden que el viernes tendremos ya la review completa con el capítulo al 100%. Exacto. Y bueno, hemos regresado después de mucho tiempo. Este video va a ser largo, pero teníamos que hablar de todo. Aunque sabes. Tengo una queja súper enorme, y es que en ningún punto del episodio aparece Nash. O al menos no se le menciona, no sé si vaya a salir de fondo, pero mi corazón duele. Es verdad, ni siquiera sale en la ceremonia esta de Asta, ¿no? Sí, no sé, no está ahí. O sea, están solo algunos personajes, pero no está Nash. Y es el vice, pero no, no sé. No, no está, o sea, no quiso ir. Vanessa sí está, yo la vi. Estaba en el fondo, pero la vi. Muy bien. Pero bueno, ahora sí nos despedimos. Déjenos sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen que vaya a ocurrir en un futuro? ¿Y qué les pareció el episodio? ¿Con quién se queda Asta? ¿Mi moza o Noel? Pero bueno, ahora sí recuerden que si les gustó el video, denle like y suscríbanse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir... Bye, bye. Uy, miren, mi gordita. Adiós. Adiós.